Viento que llegas en la mano del silencio Viento que vuelas castigando y curtiendo Soles que hieren la piel y mis recuerdos Sudor que surcas los valles de mi cuerpo El viento está gritando en los silencios muertos El polvo está golpeando y curtiendo los tiempos El sol calcinando mis viejos recuerdos Y aquel sudor dormido en mi cuerpo ardiendo He regresado mujer, como siento tu ausencia Quiero encontrarte otra vez, sigo tus huellas Estoy cansado mujer, estoy sin aliento Te he perdido otra vez, así lo siento Viento que llegas en la mano del silencio Polvo que vuelas castigando y curtiendo Soles que hieren la piel y mis recuerdos Sudor que surcas los valles de mi cuerpo El viento está gritando en los silencios muertos El polvo está golpeando y curtiendo los tiempos El sol calcinando mis viejos recuerdos Y aquel sudor dormido en mi cuerpo ardiendo He regresado mujer, como siento tu ausencia Quiero encontrarte otra vez, sigo tus huellas Estoy cansado mujer, estoy sin aliento Te he perdido otra vez, así lo siento Yo he regresado mujer, como siento tu ausencia Quiero encontrarte otra vez, ya no hay huellas Estoy cansado mujer, estoy sin aliento Te he perdido otra vez, así lo siento Maxi lo siento Maxi lo siento